Música Sangrando como el heli de acción dentro de un camaro Me quieren en latina, corte dan y casolaro Viviendo con desgano en la costa de esta isla sin faro Abongramos puros, esos se esnifaron Corro como polo pony, el precio es personal Ritmo solo yo y mi equinoccio estacional Señor tercio perlao, home incondicional Como vi que le elegí la piel de ser verbal Horas pasajeras, ecos de despedidas Mi humanidad en pipas y telas deportivas Marteles parpadean indicando la salida El tiempo consumido en estas barras derretidas No soy un presumido, pero a esto lo presumo Lo tengo asumido, bendecido por el uno Con oro por saliva, como Luca en zumo Exprimo a todo el ritmo y les vierto todo el zumo Este negocio personal, rapeo para el personal Yo me lo tomo personal Este negocio personal, rapeo para el personal Yo me lo tomo personal Este negocio personal, rapeo para el personal Yo me lo tomo personal Este negocio personal, rapeo para el personal Yo me lo tomo, yo me lo tomo personal Brillando alto en el palo, tres flamencos y un metal Que me lo tomo personal, navego en plasma trimental Mientras me llueve un dineral Como a Simón Fundacional, con una jerga ilusional Es la negrata universal Un toque suave emocional, suelto mis beats subliminal Viajando en discos de metal Este negocio personal, rapeo para el personal Yo me lo tomo personal Este negocio personal, rapeo para el personal Yo me lo tomo personal Este negocio personal, rapeo para el personal Yo me lo tomo personal Este negocio personal, rapeo para el personal Yo me lo tomo Claro que yo sé cómo hacerlo Desde siempre he sabido cómo hacerlo Claro que yo sé cómo hacerlo Bendecido por eso voy a hacerlo Claro que yo sé cómo hacerlo Bendecido por eso voy a hacerlo Claro que yo sé cómo hacerlo Desde siempre he sabido cómo hacerlo Black, 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 black